Canta con Leo Pez rojo del pantano no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar ellos te van a pescar Pez rojo del pantano no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar ellos te van a pescar Pez rojo del pantano no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar ellos te van a pescar Pez rojo del pantano no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar ellos te van a pescar Pez rojo del pantano no comas el gusano 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 ¡Gracias!